¿Qué pasa con los desarrollos sobre Sla Turcoglu y Alil Brahim Ceylan? Bienvenido por favor vídeo. No olvides darle me gusta gracias. Sla Turcoglu y Alil Brahim Ceylan. ¿Se acabó o no el amor por las índicas entre ellos? Tantas noticias diferentes últimamente. Resultó que también hay quienes dicen que ya se acabó. Muy no, aún en progreso. Incluso los que dicen. Tal cosa en las noticias ayer. Me llamó la atención la noticia que bastante. Tiene sentido. Este vídeo después de escuchar esta noticia. Yo también tengo curiosidad por tus comentarios. Aquí está la noticia. Fabricantes de ambos lados y. Gerentes. Ocupa tanto espacio en la agenda y. Su propia serie y. Tus héroes. Llaman Nana Doan State Fate y parejas. El último estado de tu amor. Incapaz de progresar en la sombra. El nacimiento de los trabajos hechos o mi abuela. Alil de la pareja encomendada llamó. Ibrahim Ceylan y Nanuka. Para que se destaquen un poco más. Como si no existiera no hubiera un problema entre ellos. Mostrar como si. Me dijeron que era un juego estratégico. Da tu primer paso desde Esla Turcolu. Se dice que viene. ¿Qué tan cierta es esta noticia? Veremos con el paso del tiempo y es un importante. Tengo un presentimiento déjame compartirlo contigo también. Esta noche Alil Brahim Ceylan Poder. Él estará entrevistando en su canal. La entrevista será publicada. Según lo que escuché venir a mí en una entrevista. La historia de amor de Alil Brahim Ceylan. A la pregunta. Eso es lo que va a responder negativamente. Es parte de la estrategia. Se dice en la entrevista una historia de amor. No sé si surgirá la pregunta, pero lo hará. Una declaración negativa de Alil Brahim Ceylan. Definitivamente haga esta suposición si llega la respuesta. Confirma y continúa. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en otros vídeos. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.